J Balvin saca a Nodal de sus casillas. Le dio donde más le dolía. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual hasta los conciertos. Yo llego, estallo que se ve a esas cosas. Pero la foto ahorita se ve linda, claro, una foto linda. ¿Qué me habla que Dios decir? El nuevo look de Nodal sigue dando mucho de qué hablar. Con la cabeza rapada, teñida y con sus nuevos tatuajes. El cantante de Regional fue víctima de los chistes del reggaetonero J Balvin. A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano subió una foto de Nodal y una de él con la etiqueta Encuentra las diferencias, acompañado de emojis riendo. Y se atrevió a etiquetar a Nodal. Parece que no aprende. Un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon. Como era de esperarse, Nodal no dudó en responder. Comenzó dejando un sarcástico me encanta la publicación. Para después, a través de una historia en Instagram, mencionar algunas diferencias que él notaba. En respuesta, el reggaetonero añadió Esto solo fue pa' divertirme. Rememorando su anterior pleito con Residente. Y como si no fuera suficiente, se puso creativo y comentó Ya, no más. Esto solo fue pa' divertirme, ya, pero ya. Ahora vamos pa' la escuadera. Y comenzó la tiradera. Para este compa Que no ha aprendido Te di una patada en el cobre, Residente. No aprendiste. Yo creo que te gustó. Nodal le respondió en una segunda historia En la que se grabó escuchando el tema Esto lo hago pa' divertirme Para rematar con un Lo siento, yo también amanecí bromista. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Y continuó declarando Y añadió que grabaría una canción En honor al cantante Ya todos saben Yo no soy nada bueno pa' hablar Por eso mismo Ahorita voy pa' la cabina Porque voy a grabar algo Bien chingón Que pienso sacar esta noche Parece que a J Balvin Ya le está gustando Que le dediquen canciones Como la de Residente Esto no es por Instagram Esto se resuelve en la cabina Así como Nodal Hay mucha gente que está esperando Que esta vez Sí conteste Ojalá que A mí sí me responda Y lo invitó A que si quería hacer reír a la gente Cantara en vivo ¿Quieres burlarte? Hacer reír a la gente Simplemente canta en un en vivo En tu Instagram, carnal Por su parte J Balvin No se sintió intimidado Y lo continuó retando Esto puede ser un chiste Porque se ponen ya muy sensibles Entonces Nada Y si hace que la tirada Que sea romántica Y que venda Hasta la próxima ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina